Como parte de las actividades de la Navidad Chautempan y Tlacuapan en su edición 2015, el grupo Textil Providencia participa con la Expocine, un tráiler adaptado que lleva todos los días a infantes y adultos vivir una serie de aventuras a través de películas de Disney. Con la finalidad de difundir, pues más que nada, una sana convivencia con los niños, con la familia y obviamente que esté siempre presente Providencia, que abriga más que nada a las familias tlaxcaltecas. Este tráiler completamente iluminado acorde a la temporada navideña, presenta diferentes títulos de historias de los dibujos animados, una oportunidad para las familias que disfrutan de forma gratuita las funciones. Pues no, porque ahorita ya en la época que estamos ya las carencias son de tremendas, tremendas, ¿no? De todo, tanto en económico como en todo, ¿no? Entonces qué bueno que pensaron más que nada en los niños. Economía no alcanza como para llevarlos al cine. Llevar los hijos exactamente, o a veces las personas que tienen demasiados hijos, pues no pueden ir a un cine, ¿verdad? Y pues aquí qué bueno que existe esta oportunidad para todos, que pues hasta para uno, ¿verdad? Ya viene uno un ratito a distraerse con todos los pequeñitos. Los más contentos con estas funciones son los niños y niñas que acompañan la película con unas palomitas que el Grupo Providencia les regala. Las funciones son de lunes a viernes de 11, 13, 18 y 20 horas en el Parque Juárez de Chautempan hasta el próximo 6 de enero. Para el Sistema de Noticias Anuales. Gracias. Gracias.